Beso, 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 mmm que rico esos besos, beso, ay que delicia, beso madrina, beso madrina, besito, diga hola, hola, diga hola lluvia, venga deme beso, deme beso, 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 no, beso, venga deme beso por favor unos besos ay que rico, uy qué rico, ay ay hasta nueva, ay que hermosa, ii, ti,ti, ti, 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 piquiti, 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 ¿cómo hace el horsey? piquiti, 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 piquiti hola Evy hola yo no tenía nada, yo se lo que le hicimos gracias Gracias. ¿Cómo hace, Norcí? ¿Cómo hace? ¿Beso? ¿Beso? Un beso. Diga, hola. Diga, hola. Ay, usted tira una guiñada. Una guiñada. Mire. Una guiñada. ¡Eeuu! Cuidado. ¡Nap, nap, nap! ¿Ahora saque lengua? ¿Lengua? ¿Este va a apelar? 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 ¿Dáquela? ¡Bravo! ¡Bravo, lluvia! ¿O quiere bailar? ¡Bugudutra! 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 ¡Uy, hermosa! ¡Mire! ¡Hola! ¡Hola! Sí, está bien, suéntese acá a usted. Él es un bebé. ¡Diga hola! ¡Hola! ¡Diga bye bye! ¡Diga bye bye! ¡Lluvia! ¡Diga bye bye! ¡Bye bye! ¡Mira! ¡Diga bye bye! ¡Bye bye! ¡Bye bye! ¡Chau chicas! ¡Gracias!